Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio de Radio Marca. Quería saber si mañana va a ser titular Kovacic y si nos podría explicar exactamente cómo se lesionó, qué lesión tiene, porque en París le vimos a entrenar y luego al día siguiente ya no jugó, le hizo un gesto al médico que le grabaron las cámaras como que tenía una sobrecarga o algo así, intuíamos. En Vigo no calentó y no jugó, el otro día no jugó. Como no hay parte médico, ¿qué se lesionó? ¿Qué le pasó exactamente? Como yo no quiero arriesgar a los futbolistas, pues cuando consideramos que un jugador tiene una sobrecarga y tiene una molestia y no hay que arriesgarlo, no se le arriesga. El jugador está perfectamente, ha participado en los entrenamientos, ha estado en el banquillo, es un jugador disponible y no pasa nada. A partir de ahí se han hecho algunas valoraciones de un jugador que entrena, lo he visto entrenar, ayer entrenó un 5 contra 5, cuando alguien trabaja en un 5 contra 5 no hay ningún problema. Por lo tanto, todo aquello que ha salido hablando de que si alguien lo había lesionado tal, yo con muchísimo respeto por todos los periodistas y cualquier cosa que digan, es mentira y ya está.